Si, esta una Esta una Vamos a poner por el Vamos por el Ahí están señores Ahí están miren Ahí están miren Así de fácil se agarran Así de fácil se agarran los pargos Así de fácil se agarran los pargos miren Así de fácil Así de fácil señores Ok, voy a hacer un Experimento Un experimento Bien experimentado Espero que me funcione Bueno, esto lo vamos a guardar Le vamos a quitar aquí su Su Línea Vamos a guardar así Estos son los plásticos Los plásticos Ahí está Ahí está Ahí están los plásticos Le cerramos Vamos Vamos a hacer un experimento Creo que por ahí tengo unas carnadas vives Ok Le vamos a poner un líder Un líder pequeñito No muy grande Un líder delgado Un líder como de 20 Un líder de 20 Un líder de 20 Pero largo De unos 3 pies Y ya está Ahí está Y ahí está Están pinchando Pinchando FG Me da mamalón Abajón, abajo, abajo, para arriba Abajo, arriba, abajo, para arriba Abajo, para arriba, abajo, para arriba Arriba, 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 arriba Unas 20 veces cada lado, para que machigue, porque la línea es muy delgadita Eso es un monofilamento De 20 libras, no quiero que se vaya a reventar Entonces aquí ya agarramos los dos Y le ponemos power para abajo, un poquito power Más power Más power Para que quede bien mamalón No anden con arrullerías ahí, de que sí, que no, que la chingada Y luego si quieren le hacen una vuelta aquí solo, nomás así unas tres vueltas Para que, para que amarre Y luego ya cortan los excedentes Y ahí quedó, perrirrón Vamos a hacer un experimento ahorita, a ver si sale, a ver si resulta No voy a cortar el video, voy a dejarlo así como está Para ver si resulta el güey Aquí tenemos los anzuelos, vamos a poner un panzuelito De este, está muy grande Este mero, está medio oxidado pero Don't care Ahí Sebastián lo arregla Así le dijo un primo a un muchacho Dijo, ay Sebastián Y le contestó el vato Ay Sebastián que te pague Chao Entonces Lo que tratamos de hacer Es Yo sé Por aquí creo que tengo una carnada Cierre, está una Está una Vamos a poner por el Por el ojal Y por aquí vemos que andaban los Los pargos agüeyando Lo mordió pero no se lo llevó Ahí está señores Ahí está miren Ahí está miren Así de fácil se agarran Así de fácil se agarran los pargos Así de fácil se agarran los pargos Así de fácil Así de fácil señores Ahí los vamos a ir al lago Se llevó mi anzuelo el güey Se llevó mi anzuelo Freeline señores Freeline 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 señores Otra vez ok Vamos a ver si pego otra vez Esto es para las Para las personas ahí que Me pidieron un videíto así Que enseñara como Como agarro los pargos En esta ocasión no le voy a poner plomo La carnada Se van a poner por aquí Por entre mis ojos Y la nariz Es la parte más duro que tiene De la grini O la O la Como le dice a ustedes Si Lo conoce a quisiera Este le tira un robalo Un robalo le tira una mordida también Un robalo le tira Hasta las gaviotas le tira la mordida La vamos a sacar Y se la vamos a poner aquí Con el mero Ojo del huracán Ahí anda arriba volando Sigo nadando Anda toda pergollada Y ahí salió un pergo A bollarla Se la quité El hocico Ahí está Así de fácil señores Así de fácil Así de fácil Así de fácil Si entiendes O sea la cuestión es La línea La línea Entre más delgada sea la línea líder Más captura va a tener Más piques Ok señores Vamos a desgacharlo Vamos a regresarlo al agua Porque solamente Es práctica Ahí solo para el agua señores Ok Por allá andan aboyando También Las cosas Los jacks Unos jacks Grandotes También Andan aboyando Los jacks Ahí Ahora Le vamos a poner aquí Por la narecita Pero A este wey Le vamos a poner un plomito Un plomito pequeñito Un plomito Espero que se esté viendo Ok Ahí está Ahí está el plomito Chiquitito A ver si se mira El plomito Que si miren El plomito pequeñito Y la carnadita aquí Vamos a lo mismo A lo mismo A lo mismo A lo mismo señores Además esperamos Que se la Con plomo No la quieren Miren Con plomo No la quieren Ahí le agarró Una ya Le agarró Una pues Se te espere la boca Entonces Vamos a ver ¡Aaah! Tampoco la quieren Tampoco la quieren Vamos a poner un pinfish Así Vamos a ver si hay pinfish lo quieren Esos Esos catámenes Hola que tal amigos Es hora de irse La pesca estuvo muy buena Espero les haya gustado este video Entonces Vámonos Esperen el video completo No se vayan Regálenme un like si te gustó Si te gustó también comparte el video Si no te has suscrito suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos Que estoy poniendo en este canal En este En esta cochinada de canal llamada Marven Outdoors Así es que Vámonos señores Les dejo la vista de De Sebastián Para que vean Como está bien bonito El agua bien clarita Bien limpia el agua señores Vámonos Vámonos